¡Hey! No parece mucho, estoy aquí perdida en el medio del bosque, miren, no hay nada, estoy viendo agua, estoy presenciando por aquí que están empezando a salir mobs, yo creo que es una cabra, tenemos cosas muy extrañas por todo este lugar, y no sé, creo que estoy empezando a escuchar monstruos y claro, no sé mucho, yo creo que algo me está presidiendo, me dijeron que por este bosque se encontraba alguien muy peligroso, que se llama Shin. Sonic, y creo que lo estoy escuchando muchachos, lo estoy escuchando, tengo que correr, creo que lo estoy escuchando muchachos, tengo que correr de aquí, tengo que correr, 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 y miren, estoy un chanchito todo dormido, muy lleno, pero no te distraigas, tengo que correr, miren, justamente ahí hay una cabaña, hay una araña que no me vea, que no me vea, que no me vea, vamos muchachos, tenemos que correr, tenemos que escondernos de Shin Sonic en este específico momento, a ver, ok, es una cabaña con su luna cama, pero el monstruo se está acercando y va a venir a nosotros en cualquier momento tenemos que planear donde me puedo esconder, en una cabaña de un 4x4, yo creo que es nuestra mejor opción, y la única que tenemos en este específico momento es escondernos debajo de la cama, muchachos, creo que nos vamos a tener que esconder debajo de esta cama, si quieren que me esconder debajo de esta cama, y si quieren que no me tape Shin Sonic, que dejen su like, por favor, me tienen que sudar hoy en la ciudad, me rescatan, me voy a esconder debajo de esta cama de este específico momento, vámonos, muy buenos chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, estamos aquí, en un juego de terror de Shin Sonic, mirenlo, se encuentra ahí arriba, tenemos que seguir, estas flechas, muchas veces ahí me están mirando muy fijamente, tenemos, bueno, el nivel 100% de la batería, ay chicos, me da muchísimo miedo, porque estas flechas me están guiando, hacia donde se encuentra él, y tengo el envasado medio mucho, pero no importa, vamos a dirigirnos con cuidado, siento que me están mirando, muchachos, siento que me están mirando, ok, estamos hacia aquí, las flechas, las flechas, a donde se van, porque aquí hay una, una pequeñita flecha, a ver, ya me he perdido para hacia donde tengo que ir, muchachos, no les voy a mentir, pero iremos, muy, despacio, hacia donde está él, o quizás no, se supone que tengo una linterna, pero no la dan cuenta, a ver, con cuidado, ok, aquí estoy viendo un túnel, vamos a meternos, despacio, despacio, creo que aquí estaba Shin Sonic, muchachos, aunque estaba Shin Sonic, ay, 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 estamos literalmente debajo de donde se encuentra él, qué pasa si nos acercamos más, qué pasa si nos acercamos lentamente, hacia donde está él, a ver, qué es lo que va a pasar, muchachos, eso es enorme, no puedo creer que estamos debajo de Shin Sonic, con cuidado, con cuidado, muchachos, vamos a acercarnos lentamente a él, y esperemos que no nos pase absolutamente nada, le estoy viendo las piernas y todo, muchachos, qué impresionante, tenemos que acabar de él mejor, porque si nos acercamos mucho, podría hacernos daño, no sabemos qué es lo que puede pasar, mejor, creo que nos dirigiremos hacia otra parte, hacia otro pasadizo, porque no queremos que nada malo nos pase estando por aquí, en la ciudad, en la ciudad donde Shin Sonic se encuentra mucho, así que mejor, nos vamos, miren, miren cómo se ve su boca, creo que mejor, mejor me voy, sí, no quiero estar más en, en esta ciudad, me da, me da, me da demasiado miedo, así que mejor, nos vamos, hacia esta otra parte, miren cómo se ve, no, 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 me voy, me voy de aquí, no voy a seguir las flechas, no voy a seguir nada, no, qué miedo, vámonos, vámonos, adiós, muy bien, muchachos, no se me ha escapado, pero nos quedamos atrapados en otro lugar del terror de Sonic, muchachos, y no sé qué hacer, porque miren, miren, esta cosa, que si está, no sé qué le está pasando, pero tenemos que escaparnos de aquí, no solo está Sonic malvado, sino que hay demasiadas personajes aquí, miren cómo camina, no puede ser, no puede ser, ok, hay que tener con cuidado, hoy va a ser una noche terrible, en donde tenemos que aventurarnos en un bosque del terror de Shin Sonic, estoy viendo a alguien que dice Sonic, estoy viendo por ahí, quizás a Amy, creo que estoy viendo el nombre de Amy, y ahí el nombre de Colas, o sea, Tails, no solo está Sonic en este patio, sino que hay demasiados monstruos, ok, toma la comida de los monstruos y corre por puntos, tenemos que tomar la comida de los monstruos y correr por puntos, ok, y dónde está su comida, está Nuggles, también está Nuggles, no puede ser, pero quizás tengo que acercarme a ellos y robarles su comida, miren, sí, está comiendo, a ver, vamos a acercarnos con cuidado, está comiendo, y le puedo sacar la comida de su mano, que es lo que está comiendo, Nuggles, se ve muy, muy delicioso, ay, se lo saqué, 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 le come, corre por puntos, zona de seguridad, zona de seguridad, zona de seguridad, corre, 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 zona de seguridad, me atrapó, es muy rápido, uy, esta misión de sacarle la comida va a ser muy difícil, te puedo robar la comida, a ti te ves más, más bueno, miren, todos tienen plata de espaguetes, 0 de 5, ok, no sabía de eso, estoy viendo, ah, se hizo de día, uy, miren, Nuggles quedó aquí muy cerca, voy a robársela, no me vas a ganar esta vez, toma, 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 sí, la traje aquí de vuelta, perfecto, y ganaste 5 puntos, pero, ¿por qué tengo 0 de 5? y corre por puntos, toma la comida, pero, se le robó su comida, bueno, sí, miren, volvió al mismo lugar, ok, no sé si la estoy haciendo bien o no, pero ahora vamos a robarle a Sonic, ok, Sonic, te ves muy amable, es mentira, es mentira, es mentira, te ves muy amable, te ves, me da mucho miedo, corre, 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 uy, sigamos a la zona de seguridad, y ganamos más puntos, y eso nos está dando muchísima más plata para poder comprar un montón de cosas, como estas hermosas caritas, bueno, hermosas, ¿no?, porque dan un poco de miedo, y también cosas por aquí, tenemos armas, eso es muy importante, hoy, Sonic está persiguiendo a alguien, en este momento, de aprovechar, y correr, a tratar de buscar la comida de Amy, mirenla, ahí está comiendo, se ve tan linda, y tan bonita, pero es toda una trampa, ella no es bonita, ni es amable, hola Amy, te ves muy linda, con esos ojos enormes, negros, comiendo tu comida pacíficamente, pero te lo voy a robar, porque soy una ladrana de comida, y me la voy a llevar, porque quiero punto, quiero punto, quiero punto, corre, Blue, corre, corre, que no te alcance, que no te alcance, corre, 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 y lo trajimos, están reiniciando los monstruos, y nosotros hemos ganado 37 dólares, ok, ya tenemos la comida de Nagel, la comida de Sonic, la comida de Amy, nos toca ir, por el que está más lejos todavía, que es Tails, la comida de Tails es lo que necesitamos ahora muchachos, pero está demasiado lejos, no sé si voy a poder correr tanto, y agarrar su comida, y ponerme en la zona segura muchachos, porque miren, tengo que cruzar hasta este puente, y la verdad es que Tails se ve más feo que todos los demás, se ve, no sé, me da mucho miedo, pero voy a tomar su comida, en este preciso momento, y voy a correr, correr a la zona de seguridad, no, 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 no me atapare, no me atapare, se está haciendo de noche incluso, vamos, 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 Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Y llegamos Trajimos la comida de todos hacia aquí Ahora lo que vamos a tratar de hacer muchachos es agarrar los cinco al mismo tiempo Y que los cinco muchachos me estén corriendo tareas Miren, trae dos placas a la casa de seguridad Ok, completado Trae dos placas a la casa de seguridad Completado Corre por comida durante 73 segundos 42% Ok, vamos bien Vamos bien con las tareas Me parece muy efectivo Pero vamos a tratar de agarrar las cinco comidas al mismo tiempo Pero hay que esperar a que Sonic termine de correr Acaba de morir alguien Bueno, y vamos a agarrar las cinco comidas al mismo tiempo muchachos En este preciso momento Primero por Nuggles Después por Sonic Después por Taze Y última Amy Ok, 3, 2, 1 Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, tú puedes No dejes de correr Bluey No dejes de correr Bluey No nos atraparán No nos atraparán Ahora, Sonic Comida de Sonic Tenemos dos platos Perfecto No dejes de correr No dejes de correr Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Estamos teniendo un logro No te detengas Ok, tenemos la de Tails Perfecto, perfecto Tenemos que correr Corre, 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 corre Tenemos que agarrar la comida de Amy Vamos, vamos, vamos Me están persiguiendo tres monstruos al mismo tiempo Y vamos Por el cuarto O el quinto No sé cuál es No sé cuál es Corre, 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 corre Tenemos cuatro Nos falta uno Nos falta uno Es el plato que nos agarramos Es el que está aquí ¿Quién es? ¿Quién es? El hombre huevo Dice el hombre Eggman A ti nunca te robé Y va a ser la primera vez que te robe Y vamos a la zona de seguridad Vamos, vamos, vamos Corren, 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 corren Me están persiguiendo cinco monstruos Cinco monstruos Tenemos los cinco platos Vamos, 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 vamos Muchos Y trajimos los cinco platos a la calle Eso fue muy increíble Y hasta nos dimos cuenta de que nos faltaba El número cinco Que era el Dr. Eggman Y hemos cumplido absolutamente todas nuestras tareas Así que espero que les haya gustado demasiado Este video Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!